Somos lo que escuchas, somos lo que ves, somos el display que te gusta, people, y dale play. Música Y vuelves a mí, escapando, que puedo hacer, que puedo darte yo, lo que te enseñan mis manos, no soy la llave, ni soy la razón, que había calor entre mis brazos. Música Música Un grito lleva tu boca y muere ahí, hablar de amor es extraño cuando es así. Y tu una voz reclamándome el dolor de ti, tu corazón esperando, esperando hasta tu amor. Música 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 John Jairo Londoño Música El master, el master, sencillo y diferente, es quien controla la zona. Dame veneno que quiero morir, dame veneno, hace primero la muerte que vivir contigo, dame veneno, hay para morir. Música Ay que tu ganas contener, ay los ojos como una mora, si cuando sales a la calle, ay de cualquiera te enamoras. Música Ay mira que eres presumida, ay mira que eres presumida, ay mira que eres presumida, ay que el caja de los domingos te lo pones todo día, lo vas a dañar. Música Música Yo sé que la distancia no te alejará de mí, decía mi madre al verme partir, y que tus veinte años yo los volveré a vivir. Música Sus labios temblaban, no sé que sentí, es la primera vez que te vas de mí, que pena y que dolor, que manera de sufrir, es la primera vez que te vas de mí. Música Madre mía deja de llorar, que muy pronto quiero, quiero regresar. Música 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 Cuando salí del pueblo, le dije adiós con tu amado, y se quedó mamá vieja triste en la puerta del rancho. Música Y se quedó mamá vieja triste en la puerta del rancho, ella me dio el permiso, que yo pagué con mil pesos, y caminé por la senda con mi bagaje de ensueños. Música Y caminé por la senda con mi bagaje de ensueños. Música Música Mamá vieja, yo le canto desde aquí, esta samba, que una vez le prometí. Música Samba de ser la primera, para que se acuerde de mí, Samba de ser la primera, para que se acuerde de mí. Este es el show creado por Mira que linda Para la gente Que linda mujer People Llegamos para quedarnos La pista ya no estaba sola Se iluminó cuando llegaste tú Mi corazón cambió de ritmo Mi alma se enganchó a tu calle luz La orquesta puso un canto alegre El piano en libre inspiración Solo un acorde enamorado Rodamos por todo el salón Era una fiesta para dos Era la fiesta del amor Era una fiesta para dos Era una fiesta para dos Era una fiesta Era la fiesta del amor Era una fiesta para dos Era la fiesta del amor Mira Déjame vivir tranquilo No me hagas daño Que no quiero ser esclavo de tu hermosura Eres un amor de tantos que en mi camino Tú te cruzaste Vive tu vida Déjame solo Que quiero ser feliz Solo me queda en el alma Que aquella noche Yo te vi con otro hombre Bajar de un coche Yo me quedé prendido ¿Por qué? Porque mi gran cariño Se fue Y abandonó mi hogar Solo me queda en el alma Que aquella noche Yo te vi con otro hombre Bajar de un coche Yo me quedé prendido ¿Por qué? Porque mi gran cariño Se fue Y abandonó mi hogar Quiero que elijas el lugar Donde podamos conversar Ahora el sitio Me da igual El que tú estés Me animar Nada grave No te asustes Ya verás Es tan sencillo Que es difícil explicar Si la voz sale Tú me ayudas Oirás Palabras brillas De verdad Quiero que sepas Que no soy tu amor Porque me gustas más Quiero que sepas Que si estoy contigo Es que me gustas más Quiero decirte Y te quiero Que cada mañana Siempre te miro En silencio Y no puedo más No he guardado más Quiero que sepas Que no soy tu amigo Es que me gustas más Quiero que sepas La ciudad de cabeza Vivo 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 Como mató este dolor Una copa de vino Una botella Como secos Lágrimas Si mi piel cigarros Sabe la verdad Como mató este dolor Una copa de vino Una botella Lloro Como secos Lágrimas Si mi piel cigarros Si mi piel cigarros Sabe la verdad O que te vino Que quita la pena Traguito bueno Para los amores O que te vino Porque estás conmigo Si ya en mi vida Necesito enamores Traguito y rompiendo Fuerza y coraje Haz que me olvide De esa coordenada Que de mi vida Ya no queda nada Te necesito Y eres mi esperanza El display Que mueve multitudes Vivo Ay no te alejes De mi bailando La fiesta se termina Y ya te vas Por favor Le permite a su novia Bailar De la fiesta Ya este es el final Muchas gracias Por dejarnos Bailar Bailar Para mí No fue fácil Llegar Hasta ti Una cosa Te quiero pedir No te alejes De mi lado Bailando Toda la noche Bailando 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 Que la música No pare más No te alejes De mi bailando Que la fiesta Se termina Y ya te vas No te alejes De mi bailando Que la fiesta Se termina Y ya te vas De mi Enciéndelo Selecciona De mi bailando Y dale play Hagamos un pacto No me busques Que no te buscaré Olvídame que yo también lo haré Y si alguien pregunta por mí Dile que yo he muerto Como muerta estás tú Dariana Dariana De mi mente te borré Ya en ti no pensaré Dariana 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 No hice todo para mí Tal vez no fue mi error Dariana 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 Quiste todo para mí Dariana Dariana Me miras Y el universo de tus ojos Me lo cuenta todo Me hablas Y me preguntas al oído Si te quiero un poco Me abrazas Y tus palabras son ¿Qué pasará mañana Mañana cuando te hayas ido, a quien podré contarle que te siento lejos, mañana se dormirá el amor y guardará tus notas para cuando brille el sol. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá, apaga la luz, la noche va marchándose ya. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá, apaga la luz, la noche va marchándose ya. La noche va marchándose ya. People, desde Colón, Estado Tachira, para el mundo. No te sientas así, no te quise ofender, pues no fue mi intención, solo hablé por mi corazón. Es muy claro que tú nada sientes por mí, yo lo entiendo, está bien. Pero quiero decirte antes de partir, que a donde vayas vas a encontrarte, algún libidinoso que te hable palabras románticas. No te vayas, tarde o temprano, tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás con tu mirar. Entonces vas a comprender, lo que es sentir amor así, querrás que no se ría más de ti, por no causar tan solo lástima. Entonces solo pensarás, si sientes el mismo amor por ti, si aciertas tú por mí, serás feliz, pero si no entendiendo, pensarás en mí. Somos. No quiero un cuarto con paredes vacías, no quiero sueños de fotografía, no quiero lechos que devuelven escarcha. Siento tu sombra por la casa, pero no estás. No tengo fuego y el invierno se acerca, solo me queda un despertar sin respuestas. Siento fantasmas merodeando la esfera, salta a mi pecho, abro la puerta y no es María. María. ¿Quién se hizo dueño de tus días? ¿Quién me ha robado la alegría? ¿Quién se permite despertar en ti? ¿Quién da sus brazos cuando lloras? ¿Quién es el rey de la montaña? ¿Quién archivó mi fantasía María? ¿Quién puso fin a nuestro amor? People Con las mezclas de... Con las mezclas de... John Jairo Londoño El Master El Master Tómame en tus brazos, embriágame de amor Y llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento de tanto amar y amar Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún le tengo Abrígame, consuélame, libérame desde el sufrimiento Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente, de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Y en el vacío que debo en mi corazón Un agujón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Adiós Adiós Donde hubo fuego Cenizas No quedan Cuando estés con él Tendrás que inventar Una frase de amor Que le haga creer Que sólo hay verdad en tu corazón Cuando estés con él Procura pensar ¿Qué vas a decir? Porque puede ser Real irle a nombrarme nombres a mí Procura serle fiel en todo No te acuerdes ya de nuestro ayer Hazme feliz de cualquier modo Porque ahora te debes a él Yo me resigno a perderlo todo Aunque de dolor Aunque de dolor Me arranquen a pie ¡Qué lindo! Cuando estés con él Habrás de fingir Para no declarar Que fui alguna vez Tu mundo feliz Su amor de verdad Cuando estés con él Consigue olvidar El mundo que yo Contigo formé Que fue en realidad En prisión de los dos Procura serle fiel en todo No te acuerdes ya de nuestro ayer Hazlo feliz de cualquier modo Porque ahora te debes a él Yo me resigno a perderlo todo Aunque de dolor Me arranquen a pie ¡Qué beso! La asesina que mató a mi corazón Morreo, 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 morreo Cuídese a usted Que la asesina no le haga Lo que me hizo a mí Que me besó Me enamoró Me abandonó ¡Ay, ay, 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 ay! Todo le di Su esclavo Me abandonó ¡Ay, ay, 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 ay! Hoy regreso La asesina que mató a mi corazón Morreo, 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 morreo Cuídese a usted Que la asesina no le haga Lo que me hizo a mí Que me besó Me enamoró Me enamoró Me abandonó ¡Ay, ay, 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 ay! Todo le di Su esclavo Uy, me abandonó ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Te grita mi corazón ¡Ay, ay, 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 ay! Yo soy S son Vivo 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 till descendants Que comienza la fiesta Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Suscríbete al canal